Formación integral para la transformación social y humana. Ese es el compromiso que adquiere desde hace 80 años la Universidad Pontificia Bolivariana. Por eso hoy en Negocios nos acompaña el padre Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, el rector de esta institución desde hace 3 años, pero 30 años adentro de esta institución, conociéndola desde ser capellán. Bienvenido a Negocios. Muchas gracias, Paola. ¿Cómo ha sido ese recorrido? Recordemos un poco, hace 30 años, cuando usted comienza aquí en la universidad, pero vámonos un poquito más atrás. ¿Cómo son esos inicios de la Universidad Pontificia Bolivariana, que en ese momento era la Universidad Católica Pontificia Bolivariana? Bueno, digamos que son dos partes. En primer lugar, lo que es el carácter fundacional de la universidad, que empezó, como usted lo dice, como Universidad Católica Bolivariana en 1936. Empezó con un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, que se separaron de allí y acudieron al arquidiócesis de Medellín, al obispo de ese momento, al arzobispo Monseñor Tiberio de J. Salazar Herrera, y fundaron la Universidad Católica Bolivariana con su primer rector, Monseñor Manuel José Sierra, que a su vez había sido rector de la Universidad de Antioquia antes. Recordando un poco esos inicios, vemos en esos registros de la universidad, cómo comenzaba en el centro, estamos hablando de Juanambú, incluso hasta en locales prestados. ¿Cómo fue esos inicios? Sí, exactamente. Como se inició sin infraestructura, pero con muy buena voluntad, con personas muy entusiastas para ese tema educativo, informativo, entonces empezaron los locales prestados del Seminario Menor de la Arquidiócesis de Medellín en ese momento. Y poco a poco fueron empezando esos estudiantes, hasta con pupitres prestados y todo. Luego, al año siguiente, se fundó el colegio de la universidad. Que hay una anécdota, cuando abrieron las matrículas, el primer día nadie se matriculó. Y Monseñor Manuel José Sierra es una frase que se ha tomado de él, dijo, no importa, vendrán tantos posteriormente que no cabrán en esta institución. Y eso, en realidad, pues se ha ido cumpliendo a lo largo del tiempo. Bien, en 1936, ya nueve años después de fundar la universidad, se le dio el título pontificio. El Papa Pío XII, que era en ese momento quien estaba en el pontificado, concede este título. Entonces, esta universidad entra a ser parte como de ese grupo de universidades pontificias del mundo. Y adquiere una categoría particular en cuanto a la relación, digamos, con la Sagrada Congregación para la Educación Católica, donde ya hay un régimen especial para estas universidades. Y ahí tan importante esa formación integral, en la que los valores es fundamental en los egresados. Ahí miremos un poco cómo es esa conversación desde la educación, la universidad, con la empresa y también con el Estado, porque ustedes participan incluso de esa mesa, ¿no? Perfecto. Mire, en la misión de la universidad, nosotros hablamos de una formación integral en la búsqueda de la verdad para la evangelización de la cultura en esos macroprocesos que maneja toda universidad, como es la docencia, la investigación, la transferencia, la innovación, la proyección social, pero desde los valores del humanismo cristiano. Y ahí entra lo que usted estaba diciendo. En nuestra relación, nosotros hacemos parte del Comité Universidad en Presestado, de Tecnova. O sea, que participamos abiertamente en los procesos de ciudad, en los procesos de innovación de ciudad, de transferencia del conocimiento, de investigación que aporte al desarrollo de la comunidad y de la sociedad. Pero trabajamos en el campo de nuestra formación, porque una universidad está para formar y para transformar la vida de las personas que vienen a ella mediante la educación, sobre todo en esos grandes valores que tengan que ver con su ética. Por ejemplo, nosotros en la visión hablamos de que formamos líderes éticos, científicos, empresariales y sociales. Y aquí vemos algunos ejemplos para que vayamos citando algunos de ellos que son referentes de ese mundo empresarial, entre ellos precisamente Carlos Raúl Yepes, egresado de acá, ¿no? Exactamente. Que acaba de renunciar a la presidencia de Bancolombia, egresado de esta universidad. Y miren que en el discurso de Carlos Raúl había siempre como un proceso de mirar fundamentalmente la capacidad de servicio, el sentido humano que debería tener ese banco y también la capacidad de establecer una relación de tipo muy personal con las personas que atendían ellos, con sus clientes particularmente. Una banca más humana, ¿no? Ese era el eslogan, el lema. Una banca más humana. Pero aquí también han salido presidentes. El presidente Belisario Betancur, que estudió aquí con muchos esfuerzos, becado, hizo su carrera de derecho y luego pues ya evolucionó. Ya el doctor Otto Morales Benítez, que murió el año pasado también, fue compañero de Belisario Betancur. Y otros presidentes, como por ejemplo el doctor Peláez de Sofasa, ¿no? El doctor Luis Fernando Peláez, anterior gerente de Sofasa acá, que ahora ha sido trasladado a Argentina, pero también egresado de esta universidad. ¿Y eso por qué? Porque la universidad, aunque empezó con la facultad de Derecho, que ha aportado muchas personas a las grandes cortes del país, el actual decano de Derecho fue consejero de Estado y presidente del Consejo de Estado, pero también la universidad fue creando una serie de facultades que apuntaban al desarrollo del país en ese momento. Aquí apareció la primera facultad de Ingeniería Química, la Ingeniería Mecánica, la Ingeniería Eléctrica, apareció el tema de arquitectura y urbanismo, aparecieron esas ingenierías tradicionales. Padre, ¿cómo mantener esa visión, esos oídos abiertos, cómo mantenerse en contacto con la comunidad, cómo saber realmente eso que la sociedad está necesitando, las empresas están necesitando, cómo generar una cultura alrededor precisamente de la escucha? Eso hace parte, digamos, como del conocimiento mismo que va impartiendo la universidad. Saber escuchar la necesidad de la ciudad, saber escuchar la necesidad del país, del empresariado, y desde su conocimiento y su desarrollo científico poder aportar a esas necesidades. Están los grupos de investigación, por ejemplo. Les decía también que, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, también de la teología, la filosofía, de la educación, de la salud, y tenemos una clínica universitaria igualmente, estamos aportando en los diversos saberes y en los diversos conocimientos al desarrollo mismo del país y de la ciudad, con la formación que le damos a nuestros profesionales. De hecho, muchos empresarios han salido de nuestras aulas y han podido desarrollar sus empresas o han prestado un servicio público en alcaldías, en gobernaciones, en el Senado de la República, en los distintos medios de servicio público. Pero también está el tema de, como decimos, universidad, empresa, Estado, y agregaríamos sociedad. Porque nada de lo que nosotros hagamos se puede entender si no es un servicio a la comunidad, un servicio a la sociedad. Y ahí quisiera que nos ampliar un poco, si tienen una metodología creada, si hay, digamos, unos espacios que la universidad ha considerado vitales para mantener precisamente esa escucha, esa conversación permanente con la ciudad, con la comunidad a la que se circunscribe, porque ya no es solamente Medellín o Antioquia, sino que su impacto ya es mucho más nacional, desde los Santanderes, desde otras geografías, incluso apoyando todo el tema de incluir, por ejemplo, a los indígenas también en todo el tema de la educación. Cuéntenos cuál es esa metodología o cómo lo han venido desarrollando para que ese diálogo permanezca. Bueno, en primer lugar, la universidad tiene un tema formativo común que es la formación humanista. Y entonces tenemos un ciclo, que lo llamamos el ciclo básico de formación humanística. Y en ese ciclo, por ese ciclo, pasan todos los estudiantes de toda la universidad, de todas las carreras. Y ahí es, digamos, donde nosotros impregnamos el sello propiamente de la OPB, cuando vemos ética general, ética profesional, humanismo, cultura y valores, lengua, ¿cierto?, lengua y cultura. Cuando vemos emprenderismo, que hoy está todo el tema de desarrollo en emprenderismo, ahí también está ubicado eso. Entonces, hay como, digamos, una formación especial y que le da identidad a aquel que pasa por la universidad. Y en segundo lugar, ya son los otros ciclos que se van desarrollando, el disciplinario, el profesional, el de transición, que va llevando a los estudiantes no solamente a quedarse en la parte de pregrado, sino también a ir escalando a la parte de posgrado. Y otra cosa que mencionaste, el servicio, por ejemplo, a la formación de nuestras etnias en el sur del país, en el norte de Antioquia, en el Urabá, chocuano también, con programas de profesionalización, o profesionales, en el área de educación, en el área de economía, con especializaciones, en trabajo social también. Y eso hace parte, por ejemplo, de todo el tema de responsabilidad social, incluso de la universidad, porque ahí, como tal, uno dice, son prácticamente programas subsidiados. Exactamente. Ese es parte del programa de proyección social y de toda la responsabilidad que tiene la universidad. Nosotros hablamos en ese tema de dos partes. Una, una proyección social solidaria, que es la que tiene que ver con esta ayuda y el impacto que podamos hacer en las comunidades más vulnerables de la ciudad y del país y en las regiones donde estamos, en Bucaramanga, en Montería, en Palmira, en esas regiones del sur del país y donde tenemos extensiones, como Armenia, por ejemplo, como Cúcuta también. y al mismo tiempo, la proyección internacional que hace la universidad a través de los convenios y las dobles titulaciones que tenemos con universidades de Alemania, de Francia, de Italia, de España, que eso ha facilitado mucho, pues también, el crecimiento y como abrirle un espacio a los estudiantes para que tengan una mirada mucho más amplia de lo que es el mundo actual. Padre, ya para finalizar, ¿cuál sería su mensaje en estos 80 años de trayectoria de esta gran institución y usted 30 dentro de ella, conociéndola profundamente, de ese mensaje a los estudiantes que a esta hora están viendo nuestro programa Negocios, estudiantes de administración de diferentes carreras, ¿cuál sería ese mensaje para que realmente salgan a ese mundo laboral, pero sobre todo a ese mundo social a aportar integralmente? Vea, yo tomo unas palabras del Papa Francisco que nos ha insistido tanto y es en la capacidad de servir. La universidad debe insistir en esa capacidad de servir de sus egresados, de sus estudiantes, de sus docentes, de sus empleados. Entonces, el mensaje es que todo aquel que tenga un título profesional de esta universidad no se vaya simplemente con un título, su principal título es ¿cómo voy a servir desde mi formación profesional a una comunidad que espera mucho de mí? Este es Negocios. Muchas gracias. Con mucho gusto y mucha suerte. Gracias.